Cuando crucé desde la calle y entré a la Embajada de México y se cerraron las puertas, las rejas, y yo ya no estaba en Chile, en ese momento, de alguna manera, pensé, voy a volver, voy a volver, voy a volver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nombrarlo a él, en Chile, con la dina que interceptaba todas las comunicaciones, seguramente nos iban a detectar. Miguel quedó de esta forma, sin la cobertura más compleja, la que tuvo que armar desde adentro de Chile, lo cual era mucho más peligroso. ¿Qué fue lo que pasó? Las torres de alta tensión que el Frente Patriótico había derribado la noche anterior, estaban a dos cuadras del viejo puente donde estuvimos filmando. Sin saberlo, estuvimos en el epicentro de la atención de todo el aparato de seguridad pinochetista. El encuentro con su madre fue sin duda el más impactante en toda su estadía en Chile. Esa mujer de un carácter tan fuerte que marcó absolutamente toda mi existencia. Y le dije, pero Cristina, soy yo, tu hijo Miguel. Me dijo, no puede ser. Creo que llegó el momento de aclarar cuál fue su verdadera participación. Me temo que será imposible quedarlo nunca, porque claro, tú y yo lo sabemos. Pero tú puedes decirlo. Yo no voy a decir nada al respecto, porque me temo que no... Tendría que desmentir a muchos amigos. Y ahí teníamos a una persona que parecía Miguel Litín, con el pelo largo, la barba, el gorro de John Lennon, discutiendo con los carabineros porque no le permitían hacer un programa de televisión. Y enfrente estaba el verdadero Litín, disfrazado de ejecutivo, afeitado, con el pelo cortito, realmente digno de un grotesco italiano. Allá lo que hay que decir, nunca perdimos el sentido del humor. La casa de gobierno reconstruida como si nunca hubiera sido bombardeada y destruida. Y allí pasaba el general que había traicionado a Salvador Allende, siendo su comandante en jefe, y luego asesinado en ese mismo lugar. Un Pinochet que le había prohibido a Miguel el ingreso a Chile. Y allí estaban los dos, a pocos metros, uno y otro.